Casas de cartón 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 Nosotros queremos que se nos tome en consideración que un simple aumento de un 11%, como pretenden los patronos, no es justo en un momento en que hay una carestía tan grande. Ciertamente. En los gremios de ustedes, para que sepamos un poquito más qué es lo que realmente en general tienen en común los gremios, ¿qué piden ustedes como bebés, como bailarinas? Bueno, en realidad yo estoy representando a las mujeres dominicanas en cuanto al baile se refiere. Yo soy vedette, soy profesora de danza y represento la escuela donde hay mucha juventud, muchos niños, niñas que están aprendiendo lo que es el arte cultural y todas esas cosas. Estamos en representación de esos jóvenes, niños, levantándolos de donde no deben estar, librándolos del vicio de la calle, que no hay que mencionar cuál porque sabemos todo. Ciertamente. Sería bueno hoy de aquel preguntarle a la señora Pavón, que le conocemos y admiramos su trabajo, ¿usted qué piensa como nosotros como artista? ¿Usted no cree que lo que hacen los gremios no significa nada para las autoridades que están inmersas en esta anarquía política donde solamente ven su peculio personal? Fíjate, por eso es que la lucha nunca termina, porque los sentimientos son libres y cada quien jala por su lado. Pero sí nosotros no podemos sentarnos a esperar que el otro quiera hacer por nadie, sino que nosotros, los que en verdad tenemos sentimiento, tenemos que luchar y seguir hacia adelante y tratando de levantar al caído. Y aunque no se han escuchado, luchando es que se logran las cosas, las grandes cosas. Seguir luchando, exactamente. La señora aquí presente, ¿qué gremios representa? Y si realmente entiende que no han sido correspondidas por las autoridades correspondientes los llamados que hasta ahora han hecho ustedes. Bueno, yo ahora mismo estoy en un movimiento. ¿Cuál es? Un movimiento artístico que se llama AUCE. ¿Qué significa eso? Artistas unidos por la sonrisa eterna. Es la lucha, la lucha por los artistas, por la unificación, por la hermandad, por los conceptos perdidos. Yo creo que estamos, como quien dice, desnudos, porque el arte está muy por el piso. Y nosotros, yo vengo por lo menos luchando desde la edad de 17 años en Amucaba. Y tengo ese movimiento porque quiero que todos los artistas dominicanos se unan a ese movimiento para nosotros saber qué es lo que verdaderamente queremos hacer. Luchar y luchar y luchar hasta lograr nuestro equipo. La lucha nunca es suficiente, yo se lo entiendo. Sería interesante que la doctora, la abogada que nos acompaña, nos diga si realmente con este alza que ha tenido la canasta familiar, que ha tenido la vida en República Dominicana, un 30 es suficiente como aumento salarial para los dominicanos. Realmente lo que hablan nuestros trabajadores, y nosotras incluidas como trabajadoras del arte, es de un 200%. Pero para llegar a un acuerdo, porque hoy las sillas estaban vacías del lado de nosotros, los gremialistas, pero nosotros nos vamos a sentar en el diálogo y buscamos realmente que ese aumento dé, por lo menos, para que haya una vivienda para nuestros trabajadores. Claro que sí, chicas. Yo entiendo que vamos a levantar una copa por el hecho de que no importa lo que se haya trabajado hasta ahora, sino lo que falta por hacer y lo que de ahora en adelante lograremos en estos gremios y en la sociedad completa, para que sea muchísimo mejor lo que pase ahora en adelante en estos gremios y en la sociedad en general. Seguimos con las noches, son geniales. Hoy un día especial para ti, trabajador. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!